Él está súper enamorado de su esposa Ahí está No entra la 4x4 Ahí está él Fuertes palmas Ahí está para su esposa Ajá, besito para la foto, por favor, para la foto Para el Facebook Ajá, muy bien Ahí está él Luego vamos a invitar al señor Rommel Al amigo Rommel Al amigo Rommel Para que haga Ahí está el señor Rommel Para su esposa ¡Bravo, Rommel! ¿Dónde la foto? Muy bien ¿No se lo esperaba? ¿Para su mamá? Para su mamá Ah, correcto Ahí está, muy bien ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa, esposa? Foto, foto Para la foto, para la foto Foto, foto Vamos a invitar al señor Camino Rommel, esposa ¿Cómo pasa, Rommel? ¿Cómo pasa, Rommel? ¿Con el señor Rommel? Nuevamente, claro, claro ¿Qué va a decir? Rommel Y la señorita Romina La señorita Romina Va a ser la encargada de entregarle Este presente A la señora López Ahí está, muy bien Muy bonito La hijita, la hijita Muy bien Para la foto, ¿eh? Muy bien Ahora invitamos al señor Camino ¡Bravo, Vino! ¡Esta es, Rommel! ¡Esta es, Rommel! Ahí está el señor Camino Con la señora Rosa Muy bien Muy bien El señor Ramiro El señor Ramiro Le está preparando el presente Para la señora María No Carroll Le está preparando el presente El señor Ramiro Número ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!